¿Qué tal? Los saludo desde el Ministerio de Salud, donde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, realizó el primer encuentro académico-científico para validar las políticas y estrategias de inspección. Escuchemos lo que dijo el director de esa entidad. El objetivo es presentar a la INVIMA como una entidad de índole científico productora de conocimiento y establecer alianzas estratégicas con el ecosistema de ciencia y tecnología que tenemos en el país, tanto universidades como otras entidades de investigación, de gobierno, como actores privados y gremios que están interesados en aunar esfuerzos en la producción de conocimiento y el aumento de la competitividad de Colombia. Y entre los temas especificados, la medición de riesgo, los desafíos tecnológicos para la vigilancia y la disponibilidad de la información y análisis de sustancias en productos fueron los pilares de este evento. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.